El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. En aquel momento, Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodial. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodías dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo del cumpleaños del rey. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, Se la entregó a la joven y ella la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera, participando de las lecturas bíblicas, siempre que llega el día de San Juan Bautista, hay que revisar las actitudes que marcan un buen desenlace en la vida o un mal desenlace. El que se acostumbra a marcar su vida por el bien, recordamos a Juan, marcado desde el vientre de su mamá contra todos los que apoyan el aborto, tenemos un testimonio de Juan Bautista que en el vientre de su mamá brincó de alegría al sentir la presencia de quién? De Jesucristo en María Santísima, la prima de Isabel que lo visitaba. ¿Quién dice que no hay vida si el niño salta sabiendo que está el Redentor al lado? Está marcado por una santidad que se va volviendo más extrema a lo largo de su vida. San Juan va a vivir al desierto, empieza a entrenarse en la vida espiritual, pasa a ser el último profeta del Antiguo Testamento y lo llamamos el primer profeta del Nuevo Testamento porque él es el que da la frase que señala la presencia del Redentor. Es el único profeta que dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se ha eternizado. Llevamos dos mil años que todo sacerdote presenta la Sagrada Comunión a ustedes y ¿qué les dice? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista viene a participar en cada Eucaristía para decirlo, en la bendición que Dios le ha dado. Una vida que se entregó hasta el punto de no cuidarse a sí mismo. ¿Qué podría haber hecho Juan para evitar su vida? Su muerte. Se queda callado y ya hay. Herodes que vaya a sus desórdenes. Igual los romanos eran bien desorganizados en sus bacanales y en sus desórdenes. Él podía quedarse callado y ya hay. Herodes que se vaya para su infierno y listo. Pero Juan es un hombre que no puede callar lo que tiene por dentro. Lo dirá el apóstol San Pablo. Hay de mí si no hablo lo que el Señor me ha puesto en el interior. Tiene que salir. Un profeta no se puede quedar callado. Entonces hemos revisado un poquitín la vida del que se acostumbra al bien. En Herodes lamentablemente pasamos a revisar el que se acostumbra a las comodidades del mundo y al desorden. ¿Qué le pasa a Herodes? Primero le quita su mujer a su hermano Filipo. ¿Eso está permitido? No, es la mujer. ¿Qué dicen los mandamientos? No desearás la mujer del prójimo. Y esos mandamientos no fueron solamente reforzados por Jesús. Fueron entregados a Moisés mucho antes de que naciera Herodes. Así que no tenía ignorancia de eso. Pero como le gustaba a Herodías, ¿no? Venga nosotros, tu reino. Y se quedó con ella. Y como era rey, podía pasar por encima de Filipo. Y Filipo, quédese calladito. Porque si no, la siguiente cabeza que rueda es la de él. ¿Sí ve? El abuso del poder. Lo que el Señor nos advertirá. Yo he vencido al demonio. ¿A qué más? Al mundo y a la carne. Tentado este señor, Herodes, en todas estas realidades. Arranca por coger la mujer de su prójimo. Continúa el desorden de sus pecados. Le gusta escuchar a Juan. Le gusta. Pero como en lo de Dios no es de gusto. Sino de exigencia personal. ¿De qué le sirve a usted ganarse el mundo entero? Dirá el profeta Isaías. Si pierdes tu alma. Y, ¡ay, qué lindo habla! Esos mensajes son profundos. Pero, ¿y qué realidad de vida se volvió eso? Dirá entonces Jesús, en uno de los evangelios pasados de no hace mucho. No, apártense de mí. Pero, Señor, si comimos contigo y en las plazas decíamos tu nombre. En verdad les digo, no lo conozco. Apártense de mí los que hacen el mal. ¿Qué le sucede a toda esta gente? Conocen a la maravilla lo que Dios quiere, pero no se vuelve vida. Y en el pobre Herodes esto era su condición. Le gustaba escuchar a Juan. Quedaba pasmado, pero de ahí no pasaba. Y Juan como le reclamaba, esa mujer no es para ti. Suelte. Coja a la mujer legítima suya. Obviamente empieza también el desorden de una familia que no está constituida en Dios. Y Herodías coge también el odio y el rechazo al que le muestra su pecado. Porque a nadie le gusta que le muestren su pecado. Mire usted, vea, esto es lo que usted tiene que corregir. A nadie le gusta que le apliquen la profecía encima. Claro que no. Pero si el médico no abre, ¿qué opera? Si el médico no saca el escalpelo y raja para corregirle a usted los riñones que no están funcionando bien, ¿usted cómo se sana? Necesita también que le hagan su cirugía interna. Y si eso es solo el cuerpo, imagínese el espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más tajante que espada de doble. ¿Se acuerdan? Porque quiebra, rompe, llega hasta el tuétano y corrige. Y no lo hace por tortura. Lo hace por amor. Porque Dios sabe que podemos cambiar y lograr lo que Él desea. Siguen ahora los desórdenes de Herodes. Vea usted, una vida que se acostumbra a esto, ¿no? Arranca, y yo ni me imagino cómo habrá sido esa fiesta. Semejante rumba. Ya tiene a la mujer de su hermano. Ahora le gustó la hija. De Herodías. Y sale esta niña. ¿Cómo es que se llama, Juanca? Salomé. La hija de Herodías. Ahí está el nombre, ¿no? Ah, yo lo tengo acá. Venga, a ver. Ta-ta-ra. No. Nada. Ta-ra-ra-ra. No sale en este evangelio. No importa. No sale aquí con Marcos. No importa. Pero, ¿qué sucede acá? Mire los desórdenes. Se acostumbra, hace lo que Él quiere. No le crea la palabra de Dios. Se roba la mujer del prójimo. Y ahora, con una danza de una niña, le quedó el cerebro fundido. Qué bien baila, qué delicia. Pídeme lo que quieras. Entonces, el rey, así sea la mitad de mi reino. ¿Qué hombre dice eso? El hombre que más tarde va a acoger a la niña y servicios, señores. Así de simple. Porque usted no le va a dar la mitad del reino porque bailó buenísimo. Es la lujuria que Él la mantenía, alimentada. Y enfrente la misma mamá dice eso. Los desórdenes continúan. La niña, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Pídele la cabeza del que nos reclama que seamos justos. Del que nos recuerda cuál es nuestro desorden y nuestro pecado. Y mire usted, Herodes, que se acostumbró a tomar malas decisiones y a no luchar por una santidad. ¿Qué dice? Cuando le piden la cabeza al bautista, se entristeció. Le dio tristeza, claro. ¿Cómo le voy a tumbar la cabeza a este hombre que me gusta escucharlo? Que al fin y al cabo yo sé que él es recto. Yo sé que es un hombre bueno. Pero es que le prometí a los convidados. Y es que le dije a la niña que hasta la mitad del reino. ¿Cómo le voy a quedar yo mal a esta gente? Yo me pongo a pensar en el lugar de Herodes. ¿Y qué importa? Diga no. Y ya. ¿Y qué va a pasar? Los convidados van a decir, ¡ay, no cumplió! Y nada. Usted es el rey. Usted sigue gobernando su provincia y se acabó el asunto. No tenía deudas con nadie. A nadie tenía que responderle. Solamente era una palabra pidiendo las tonterías de una mente lujuriosa. Vea lo que pasa entonces. Entonces, por temor a la palabra que ya había prometido, le corta la cabeza al hombre que le estaba trayendo la salvación. Porque era el único que le cantaba su pecado en el rostro. La última oportunidad de misericordia que tenía para una conversión. Y diremos, ¿estará en el infierno? Eso no nos corresponde a nosotros. No juzgue y no será juzgado. Pero bajo esas condiciones, ¿qué habrá ido a explicarle a Dios? Entonces, tenemos dos hombres aquí presentados en esta homilía hoy. Y para nosotros, ¿qué viene? El revisar, ¿qué? El que se acostumbra al bien, el que se acostumbra a optar, así sea doloroso, por mantenerse en la verdad. Llegado el momento de las decisiones grandes, empieza a tomar las decisiones acordes. Por eso hay que ponerle atención a las palabras del Señor que dice, El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que se acostumbra a ser fiel, así sea a la pequeña oración que hace en la noche. Llegará el momento en que se aguanta la vigilia completa, esperando a que el Rey venga. Pero el que se acostumbra, ¡ah! eso es una bobadita, una mentirita, eso no se da cuenta nadie, ¿no? Si ha escuchado usted la gente que dice, ¡ah! una mentirita. La mentirita es mentira. El tamaño no importa. Mentira es mentira. ¿Qué sucede? Se acostumbra al desorden de lo poco, corre el peligro después que no pueda responder, cuando de verdad le vengan a pedir las cuentas. Entonces, la vida cristiana es exigente, ¿sí o no? Pero, ¿qué es la vida acá si no un suspiro? El Señor dice que mil años en su presencia son como un ayer que ya pasó. Un día en la presencia de Dios es como mil años que ya han pasado. Estamos hablando de eternidad. Revisemos entonces, ¿la vida se pasa rápido, sí o no? Vea, yo ya tengo 78 años y miren. ¿Qué? ¿No me cree? Ah, Dios mío, los estaba probando, a ver si están despiertos. 45. Y yo me acuerdo de mi niñez como si fuera ayer. Y ya casi llego a la mitad del siglo. Hágame el favor si la vida no es así. Entonces, ¿no la vamos a pasar en tonterías? Y volando, a ver a qué horas me muero, ¿no? O en cambio, una vida que es muy corta, pero exigirse. Porque si Dios te puso a ti al nivel de ser santo en esta vida, ¿por qué no lo va a hacer? Si es que la vida es una sola. O usted ya vio a alguien que regrese, se murió, lo enterraron a los cinco años, lo vuelve a ver por ahí caminando. Se fue. Se fue. Entonces, si la vida es tan corta, disfrutémosla al máximo. Como el que sabe para dónde va. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Delicioso. Entonces, mientras tanto, a ganarle al mundo, al demonio y a la carne. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de María Santísima. Amén.